Tú sabes que siempre vas a ser mi estrella Y aunque pase el tiempo nunca voy a dejar de amarte DJ Rafi con DJ Dan Cómo duele en el alma cuando se va el amor Todo termina y preguntas quién falló entre los dos Por eso no quiero que pase eso entre tú y yo Y si llega a pasar yo no quiero estar para enfrentar este cruel dolor No, 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 dejemos que esto suceda Ya no más tropiezo, yo no quiero eso, no quiero que en esto exista un adiós No, 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 dejemos que esto suceda Ya no más tropiezo, yo no quiero eso, no quiero que en esto exista un adiós Mi estrellita regresé a buscarte, si me dejas yo voy a llevarte Si me llamas yo voy a abrazarte, y de rosas yo voy a llenarte Ay mi estrellita, cómo quisiera tenerte Cómo yo quiero abrazarte, cómo yo quiero llevarte y de rosas llenarte Estrellita, cómo yo quiero tenerte, cómo yo quiero abrazarte Cómo yo quiero llevarte y de rosas llenarte Cómo duele el alma cuando se va el amor Todo termina y preguntas quién falló entre los dos Por eso no quiero que pase eso entre tú y yo Y si llega a pasar yo no quiero estar para enfrentar este cruel dolor No, 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 dejemos que esto suceda Ya no más tropiezo, yo no quiero eso, no quiero que en esto exista un adiós No, 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 dejemos que esto suceda Ya no más tropiezo, yo no quiero eso, no quiero que en esto exista un adiós Ay estrellita, regrese a buscarte Si me dejas yo voy a llevarte Si me llamas yo voy a abrazarte Y de rosas yo voy a llenarte Ay estrellita, cómo yo quiero tenerte Cómo yo quiero abrazarte Cómo yo quiero llevarte y de rosas llenarte Ay estrellita Cómo yo quiero abrazarte Cómo yo quiero besarte y de rosas llenarte hasta el final